Es un ritmo muy diferente a lo que han tocado ahorita, y espero les guste, la rola la escribí yo, y pues, a darle. Pero yo creo que todos tenemos una historia que contar, y pues la neta yo me tocó en lugares diferentes, en una vida que no fue bien fácil. Y pues, vamos a ver qué rollo que sale. Con las manos para arriba, 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 con las manos para arriba. ¿Se quiere quitarme la pista? Manos para arriba, ok. Con un ocho de julio yo llego a este mundo. A ver, a ver, espérense. La rola la acabo de escribir ahorita en la biblioteca. No, Dios, neta. Así que, quiero que la gente haga este sonido. se va a caer el micrófono un 8 de julio es que llego a este mundo predestinado y sellado para ser un vagabundo pero con todo eso el destino está conmigo y sabes que, ni uno de ellos pudo pues eso yo escribo mi historia cada cómic, cada punto ¿saben que? me vale la pena, voy a improvisar con las manos para arriba, con las manos para arriba con las manos para arriba, toda la gente de química las manos para arriba, las manos para arriba las manos para arriba, la gente de química me vale madre si se me olvidó la pinche canción porque sigo improvisando y que se haga el pachangón porque venimos a hacer cosas diferentes que se sienta el ambiente, toda la gente prendida con las manos para arriba, con las manos para arriba con las manos para arriba, con las manos para arriba con las manos para arriba, con las manos para arriba yo sé que me piensan descalificar no me importa, yo nomás vine a cantar Yo vengo a hacer lo mío y este es mi estilo Ritmo puro, ritmo lo que hago, ritmo lo que escribo Así es como lo hago, así es como lo digo El pedo por su boca muere y también el hombre por la ignorancia Yo sigo haciendo lo mío y lo mío es ganancia Con las manos para arriba, con las manos para arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Este semestre no escribí una molécula Porque la pasada me quedó bien culera Pero igual, no, pero sigo para adelante Porque soy inteligente y creo para constante Igual, soy pobre, no me importa lo que digan Vivo en la mármol y esto sigo por arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Ahorita tal vez me quedo bien culera la canción Pero ahorita voy a cantar con mi banda y pechangón Que se arme el eslamo, ahorita vamos a tocar Un árbol de punk y los quiero, voy a brincar Con las manos para arriba, con las manos para arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Con las manos para arriba, con las manos para arriba Así que ahorita, gigante del marciano Porque me convierto en marciano y acabo la canción Con las manos por arriba a toda la gente